Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Esta vez veremos la letra Q, la mariquita y el mosquito. Presta mucha atención, porque yo voy a ver y te voy a preguntar. Y si respondes, te vas a ganar un saludo. Solo déjame tu nombre y te dejo un saludo en el siguiente cuento. Y este cuento comienza así. Una mariquita que se llama Kika fue a pasear al bosque. En el bosque había un periquito y un estanque con ranas y cisnes. Llegó un mosquito y le chupó la sangre. Entonces Kika se quedó sin sangre y no podía volar. El periquito, como estaba vigilándolo, vio todo y lo ayudó, dándole queso y Kikos, porque da mucha fuerza. Cuando Kika se puso bien, ya podía volar y le dio las gracias y un paquete al periquito. Dentro del paquete había un kimono. El periquito se lo puso y le gustó porque era muy cómodo. Mi pregunta es, ¿cómo se habrá visto ese periquito con un kimono? ¡Coméntalo! ¡Hasta el próximo capítulo! Y no olvides dejar tu nombre para saludarte en el siguiente cuento. ¡Bye!